Hola, ¿cómo están? Muy muy buenos días. Bueno, seguimos en esta semana con grandes cuentos, hermosísimo, y tengo otro muy muy interesante. Pero primero vamos a saludar a un cumpleañero, José Portillo de México, es el cumpleaños, y a todos aquellos que cumplen año, por supuesto, les mandamos un gran abrazo. Y tengo saluditos para Andrea Aime, y también saluditos para Leo Leonardo Sánchez y su hijito Leo Junior, así que los dos son de Honduras, les mando un beso gigante. Y a todos en general, que estén en un día muy muy lindo para todo lo que tengan que hacer. Bueno, hoy tengo un cuento de un autor argentino, Enrique Anderson Inver, que escribe maravilloso, vive todas estas cosas fantasiosas y las hace muy lindo. En este caso el cuento se llama El leve Pedro. El leve Pedro. Enrique Anderson Inver. Durante dos meses se asomó a la muerte. El médico murmuraba que la enfermedad de Pedro era nueva, que no había modo de tratarla, y que él no sabía qué hacer. Por suerte el enfermo, solito, se fue curando. No había perdido su buen humor, su horonda calma provinciana. Demasiado flaco, y eso era todo. Pero al levantarse, después de varias semanas de convalescencia, se sintió sin peso. Oye, dijo a su mujer, me siento bien, pero no te puedes imaginar cuán ausente me parece el cuerpo. Estoy como si mis envolturas fueran a desprenderse, dejándome el alma desnuda. Languideces, le respondió su mujer. Siguió recobrándose. Ya paseaba por el caserón, atendía el hambre de las gallinas y de los cerdos, dio una mano de pintura verde a la pajarera bulliciosa, y aún se animó a achar la leña y llevarla en carretilla hasta el galpón. Pero según pasaban los días, las carnes de Pedro perdían densidad. Algo muy raro le iba minando, socavando, vaciando el cuerpo. Se sentía con una ingravidez portentosa. Era la ingravidez de la chispa y de la burbuja, del globo y de la pelota. Le costaba muy poco saltar limpiamente la verja, trepar las escaleras de cinco en cinco, tomar de un brinco la manzana más alta. Te has mejorado tanto, observaba su mujer, que pareces un chiquillo acróbata. Una mañana Pedro se asustó. Hasta entonces su agilidad le había preocupado, pero todo ocurría como Dios manda. Era extraordinario, pero no milagroso. Lo milagroso apareció esa mañana. Muy temprano fue al potrero. Caminaba con pasos contenidos porque ya sabía que en cuanto taconeara iría dando botes por el corral. Arremangó la camisa, acomodó un tronco, tomó el hacha y asestó el primer golpe. Entonces, rechazado por el impulso de su propio hachazo, Pedro levantó vuelo, prendido todavía del hacha, quedó un instante en suspensión, levitando allá, a la altura de los techos. Y luego bajó lentamente, bajó como un tenue vilano de cardo. Acudió su mujer cuando Pedro ya había descendido y con una palidez de muerte temblaba agarrado a un rollizo tronco. Pedro explicó la cosa a su mujer y esta, sin asombro, le dijo, te sucede por hacerte la acróbata. —¡Ya te lo he prevenido! El día menos pensado te desnucarás en una de tus piruetas. —¡No, no! —insistió Pedro. —¡Ahora es diferente! —¡Me resbalé! ¡El cielo es un precipicio, Eve! Pedro soltó el tronco que lo anclaba, pero se asió fuertemente a su mujer. Así, abrazados, volvieron a la casa. —¡Hombre! —le dijo Eve, que sentía el cuerpo de su marido pegado al suyo como el de un animal extrañamente joven y salvaje con ansias de huir. —¡Hombre! ¡Déjate de hacer fuerza que me arrastras! ¡Das unas zancadas como si quisieras echarte a volar! —¡Has visto! ¡Has visto! ¡Algo horrible me está amenazando, Eve! Un esguince y ya comienza la ascensión. Esa tarde, Pedro, que estaba apoltronado en el patio leyendo las historietas del periódico, se rió convulsivamente y con la propulsión de ese motor alegre fue elevándose como un ludión, como un buzo que se quitara las suelas. La risa se trocó en terror y Eve acudió otra vez a las voces de su marido. Alcanzó a agarrarle los pantalones y lo atrajo a la tierra. Yo no había duda. Eve le llenó los bolsillos con grandes tuercas, caños de plomo y piedras y estos pesos, por el momento, dieron a su cuerpo la solidez necesaria para tranquear por la galería y empinarse por la escalera de su cuarto. Lo difícil fue desvestirlo. Cuando Eve le quitó los hierros y el plomo, Pedro, fluctuante sobre las sábanas, se entrelazó con los barrotes de la cama y le advirtió. —¡Cuidado, Eve! ¡Vamos a hacerlo despacio, porque no quiero dormir en el techo! —¡Mañana mismo llamaremos al médico! —¡Si consigo estarme quieto, no me ocurrirá nada! —Solamente cuando me agito, me hago aeronauta. Con mil precauciones, pudo acostarse y se sintió seguro. —¿Tienes ganas de subir? —¡No, no, estoy bien! Se dieron las buenas noches y Eve apagó la luz. Al otro día, cuando Eve despegó los ojos, vio a Pedro durmiendo como un bendito con la cara pegada al techo. Parecía un globo escapado de las manos de un niño. —¡Pedro, Pedro! —gritó aterrorizada. Al fin Pedro despertó, dolorido por el estrujón de varias horas contra el cielo raso. ¡Qué espanto! Trató de saltar al revés, de caer para arriba, de subir para abajo. Pero el techo lo sucionaba como sucionaba el suelo a Eve. —Tendrás que atarme de una pierna y amarrarme al ropero hasta que llames al doctor y vea qué pasa. Eve buscó una cuerda y una escalera. Ató un pie a su marido y se puso a tirar con todo el ánimo. El cuerpo adosado al techo se removió como un lento dirigible. Aterrizaba. En eso se coló por la puerta un correntón de aire que la dio la leve corporeidad de Pedro y como una pluma la sopló por la ventana abierta. Ocurrió en un segundo. Eve lanzó un grito y la cuerda se le escapó de las manos. Cuando corrió a la ventana ya su marido, desvanecido, subía por el aire inocente de la mañana. Subía en suave contoneo como un globo de color fugitivo en un día de fiesta. Perdido para siempre. En viaje al infinito. Se hizo un punto y luego nada. ¡Qué cuento, ¿no? ¡Qué inventiva! Este gran autor, Enrique Anderson Inver. ¡Qué fantasía! Espero que les guste, que lo disfruten. Es un cuento realmente muy interesante. Hay que pasar de una cosa a la otra. Es bárbaro como escribe. Bueno, el leve Pedro. Bueno, les mando un beso grande y mañana miércoles, mitad de semana, nos encontraremos seguramente con un nuevo cuento. Abrazo para todos.